Las vedurías ciudadanas es una herramienta de participación ciudadana que en realidad no es algo que haya creado yo, es una herramienta que en el año 2003 salió un decreto de la provincia de Buenos Aires del gobierno de la provincia que creaba estas vedurías ciudadanas para las obras de la provincia y promovía que esto también se hiciera en los municipios. El objetivo de las vedurías ciudadanas es sumar a los vecinos en esta herramienta de participación ciudadana para que ejerzan el control social sobre las obras públicas, las obras que promueve el Estado, en este caso el municipio. Es una mesa en donde está representado el municipio, que puede ser a través de un funcionario del área de obra, de la delegación, eso es indistinto, es quien elija el intendente que vaya en representación del municipio. Los vecinos, que no es cualquier vecino al azar, no es algo arbitrario, sino que lo que proponemos es que sean vecinos que pertenezcan a una comisión de una sociedad de fomento y representantes de los colegios de profesionales que estén referidos a la obra que se vaya a realizar, las obras pueden variar. Las sociedades de fomento que participan también son sociedades de fomento en las cuales las obras están en el sector referidas a esas mismas sociedades de fomento, las vedurías pueden ser simultáneas, no es que hay que hacer una, cuando termine se arranca la otra. Y bueno, tienen como objetivo esto, que los vecinos sean parte de ese proceso desde el inicio, es decir, que puedan tener acceso a saber qué empresa salió adjudicada la obra, cuánto es el monto, cuándo empieza y cuándo termina la obra, qué materiales se van a usar, que conozca todos los detalles previos y después durante la ejecución que también pueda fiscalizar la obra. Y bueno, si ven cosas que no están de acuerdo, que les parecen que no están bien hechas o que no van en sintonía a lo que está escrito en los papeles, en los contratos, etcétera, que lo puedan elevar en un informe en conjunto con el resto de los integrantes al municipio para que haya unidad de vuelta, ¿no? Esto es justamente el ejercicio de servidor. Está claro que no es, que termina la obra y ahí veo si terminó o no terminó bien la obra, ¿tiene otro concepto? Claro, la idea es prevenir, no es esperar a que se termine la obra y ver que quedó mal hecha, sino prevenirlo. A mí me parece que estoy convencida que esto es una muy buena herramienta porque en realidad para el Estado es una garantía de que las obras estén bien hechas, nadie más que los vecinos van a querer que las obras se hagan bien porque van a ser los usuarios de esas obras, así que al Estado lo ayuda mucho. Y después que también es este concepto que está por detrás de esto, que es entender que los recursos con los cuales esas obras se están llevando adelante, son los recursos de todos los contribuyentes de Bahía Blanca, que desde el Estado y desde la política lo único que tenemos que hacer es administrarlos, no son nuestros. Entonces, si bien hay una política que la gente elige cuando elige un gobierno y es la que decide qué obras se hacen, que establece las prioridades de gestión, es fundamental que los vecinos también se cierran parte de ese proceso y en este caso que puedan decir, bueno, este es el dinero que se va a invertir en esto y se va a hacer así y así, que lo puedan controlar.